No se libera un invitado de grandes lías, un hombre que brilla con colores o en blanco y negro, un patrimonio viviente nacional de la televisión y de la radio de la República Dominicana y sobre todo, amigo de nosotros, señores, Domingo Bautista. ¡Eso! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¿Cómo dice el coro? ¡Colores! ¡De Domingo! ¡Colores! ¡Se lo sabe! ¡Súbelo, súbelo! ¿Sabes que mi hermano Germán tiene el swing de animador? ¡Lo sabe! Sí, sí, a él le gusta animar las tormentas, los renglores, las lluvias. O sea, yo, espérate, espérate, yo me fajo en mi clóset para encontrar hoy colores y entonces él viene arrollando con su polo Black & White, ¿viste? No, porque tú sabes que él tiene que llevar hasta el contrario. O sea, él no deja de sorprenderme nunca. Esa es la idea, esa es la idea. ¡Qué chulo! ¡Qué bien te ves! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué descansado! Alegra todo el tiempo. Oye, me ha gustado. ¡Qué bueno! Tú tienes que ver esto los miércoles. Digo, todo el día. ¿Podemos un segmento de esto? Vamos a hacerlo. ¡Los colores! ¡Vamos! ¡De Domingo! ¡Súbelo! ¡Los colores! ¡Bien! Antes de iniciar esta entrevista o este diálogo entre amigos, yo quiero hacerle un llamado a don Pedro Cava y Ernesto Quiñones. Oigan bien, señor. Lo que necesita el 4 lo tenemos aquí sentado en esta sala. ¡Ay! Esta es una figura... ¡Ay! Esta es una figura que realmente complementaría lo que es la propuesta televisiva de la televisión estatal dominicana que es CERTV. Aprovechen lo que todavía no ha firmado con nadie. Contra nadie, es verdad. Ustedes se imaginan a Domingo aquí. Bueno... ¡Me gusta la idea! No, y para ponértelo cómodo... ¡Me gusta la idea! Porque tú le has cogido el gusto a estar de tarde relajado. Sí, sí, sí. Puede ser una vez a la semana, chévere, tranquilo. Tranquilo. Tú sabes qué, a propósito de esa sugerencia que tú haces, me llena de nostalgia decir y recordar y recrear de que en los años 70 ya, por ahí, años 75, 76, la primera vez que yo estuve relacionado en términos profesionales con la televisión fue justamente en esta empresa y en este estudio de televisión donde hacíamos el programa Wilfrido en Vivo. ¡Ay, mamas! Que era el programa, si se quiere, vocero de la orquesta de Wilfrido Vargas en esos años, que fue todo un fenómeno, ¿no? Sí, sí, sí. En términos de popularidad. Ese programa lo producía inicialmente. El productor del programa era Don Freddy Ginebra. Sí. Don Freddy Ginebra. Estaba involucrado Peter Cross, Pedro Díaz Ballester, Rodolfo Espinal. Era mundialista. Imagínate el equipo que era. Un equipo mundialista. Mundialista. Publicista y empresario visionario. Sí. Y en esa etapa fue que yo asumí por primera vez, primero relacionarme, porque en la primera etapa yo era como el asistente de producción, pero ya en una segunda etapa nos tocó asumir la conducción del programa Wilfrido en Vivo junto con Felito Brenz y con el periodista y hermano Joseph Cáceres. ¡Wow! Es decir, que estamos hablando de historia y tengo un vínculo histórico con esta empresa porque antes de eso, oye otro cuento. ¡Ah! Dale, dale, porque es tuyo. Antes de Wilfrido en Vivo, yo residí en Moca y siempre soñé, tenía la vocación del periodismo, de la comunicación. Sí, sí, sí. Y entonces el director del canal en esa época era el señor Ramón Lorenzo Pérez y yo. Y allá en Moca yo le mandé una carta solicitándole que me dieran como permiso, autorización. Para la época se llamaba como una minuta, ¿no? Era un memorándum, un memorándum. En otras palabras. Exacto. Para yo hacer práctica de camarógrafo. Pero a mí lo que me gustaba eran las cámaras de exteriores. Es decir, donde hubiera un rebú, yo quería que me mandaran ahí. Un correcamino, como la llaman ahora. Y tuve el privilegio de llegar aquí, estamos hablando 67, 68. El año 1968. Yo era un bebé. 68. Yo era un bebé. Me mandaron, después de esa solicitud por escrito, al departamento fílmico. Recuérdate que todavía no existía el video. En esa época, que era don Nelson Rodríguez, el director de ese departamento aquí. Es decir, que yo tengo un vínculo histórico con esta empresa, con Radio Televisión Dominicana. Ese domingo del ayer, con el domingo de hoy. Por ejemplo, ese cambio, esa transición, yo diría. Porque domingo, aparte de que domingo es una buena imagen, una imagen potable. Sin tasa de rechazo. Sin tasa de rechazo. Es un domingo histórico. Claro. Ha estado involucrado en proyectos, oye, fenomenales, extraordinarios. Pero ese domingo de hoy, que ha visto este cambio en la televisión, y principalmente en tu vida recientemente. Correcto, sí. ¿Qué va a pasar con domingo? Mira, lo primero es que yo he asumido esto como un proceso del negocio. En esto no hay nada personal contra Domingo Bautista. Yo sí me lo cogí personal, ¿eh? No, yo he hecho el pleito. Los fanáticos. No, yo he hecho el pleito. Pero eso no fue la... Voy a dejarme yo callar. El país habló. Sí, ¿qué ha pasado? Mira, ciertamente que el negocio hoy se torna muy difícil. Y para las empresas a asistir, se requieren de muchas jugadas de carta, porque ya las cosas no fluyen con la livianez de otros tiempos. Hoy hay que estar amarrado a grupos económicos, a grupos políticos. Y se dio la situación que la empresa donde yo estuve se vio, si se quiere, obligada a recibir en su seno la programación de un servicio informativo que todos conocemos. Sí, sí, sí. Tuvieron que abrirle espacio a ese bloque de programas y se dieron los cambios. Yo entendí que no era digno, que no era honorable. Que después de una trayectoria de 25 años en una empresa... Tú eras la imagen del Canal 9, vamos a la aclaro. Yo aceptara que primero se cambiara el horario y luego, da risa hasta cierto punto... No, yo me río, dale. ...que se me ofreciera un espacio de media hora. Oye, me va a presentar uno del fin en Discovery Channel. Yo soy un hombre de temperamento y de naturaleza. No, y de respeto también. Pero hasta ahí no puedo llegar. Y eso fue lo que se dio. Pero repito, para que queden al ánimo de todo, no es un asunto personal. Es un asunto de la dinámica del negocio. Y Color Visión se vio en esa necesidad y tuvo que tomar esas medidas que no solo yo. Ahí está el caso de Jari Ramírez, que fue excluido de la programación. Ahí está el caso de nuestro hermano Carlos Batista, que le redujeron el espacio. Ahí está el caso de Pamela Sueca, la mandaron para las 11 de la noche. Vivian también. Vivian, ha tenido que remosar. Es decir, que son situaciones... Pero en comparación, esos son chivitos. Tú eras el ícono del Canal 9, por Dios, son 25 años. Espera tu momento. No, porque yo me congelo esto para mí. Espera tu momento. A ver, va de una vaina. Tú estás en televisión. Ok. Nosotros sabemos que la producción que Domingo nos brindó por muchos años es una producción costosa en términos de personal, en términos técnicos. Lograr llevar todos los días figuras atractivas no es fácil. Eso es algo que él ahí donde esté lo va a conseguir porque él es Domingo. Porque cualquier persona que ponga un programa diario a los tres meses y le habla el peso porque no va a encontrar invitados. Se explota. Y esto, primero, tú necesitabas una vacación que tenía no sé cuántas décadas que no la cogía. Nunca, sí. Lo primero. Y esto te ha brindado la oportunidad porque algo muy grande viene para ti. Que Dios te oiga porque lo necesito. Y que nos lleve. ¡Qué bueno! Espérate, no. Los colores de Domingo es un hecho. Te lo dijo, te lo dijo Jan. Te lo ha dicho cada comunicador a quien tú has honrado con tu presencia visitando sus espacios. Esto te ha dado la oportunidad, primero, de ponerte como más chulito. Sí, sí, verdad. Otra fraquecita. Por eso te lechugas. Descansando. Descansando. Deja un corto ahí. Deja un corto, ven. Vamos, José Luis, vamos. Cortégalo ahí. Espérese entonces. No, espérese, espérese. Vamos a hacer el corto. Un choricito. Vamos a hacer el corto. Vamos a aprovechar y a ver esos ojos espectaculares que tiene Domingo, señores. Míralo ahí. Niñas, usted iba a meter esos ojos de Domingo. O sea, Domingo compite con José Luis, ¿eh? ¿A tu amigo? ¡Mira! Míralo los ojos. Los ojitos de colores. Ok. Pero también te ha dado la oportunidad en vida y sano. Gracias a Dios. De recibir unas manifestaciones de amor, de apoyo, de alegría. O sea, a ti te quiere todo el mundo. El pueblo habló. Exacto, el pueblo habló. Por eso yo te digo que cuando salgan a los colegas de Domingo, en grande y con apoyo, señores, pero no con anuncios chiquitos, con los anuncios que él se merece, con los que no salían puestos por muchos años, o sea, ya tú vienes remozado, frequecito y toda la gente que quizás no te estaba viendo por H por R, ahora te va a ver cuando tú vuelvas a salir, porque tú eres bueno, la gente lo sabe y además te lo están diciendo todos los días. Mira, con esto me ha provocado a mí una gran sorpresa. Yo pensé, te lo digo con toda honestidad, que mi salida de color visión se iba a producir un hecho rutinario, que no iba a despertar ningún interés ni trascender, porque repito, el negocio hoy en día se torna muy cambiante. Lo que ayer funcionaba, hoy las cosas no funcionan, o hay que buscarle la vuelta. Entonces yo entendí que era una salida común y corriente. ¿Cuántos compañeros no salen todos los días? Pero ¿qué ha pasado? He recibido una muestra de cariño, de solidaridad, de hermandad de mis compañeros, todos, de los más altos, de las más altas figuras, hasta los muchachos nuevos, porque se ven reflejados en mí, porque todos pudiéramos ser presos en un momento dado, inesperado, de una situación como esta. Que repito, y lo hago con la mayor sanidad, no en un aspecto aquí personal, sino que el negocio lleva a tomar decisiones. Él es tan bueno que lo justifique. No, no, pero es verdad, pero es verdad. El negocio es muy complicado. Voy a llorar, Domingo. Sí, entonces, yo me siento muy feliz, me siento honrado, me siento ser un dominicano que ha recibido una gran muestra de solidaridad, de cariño, de apoyo moral. Por eso estoy más tranquilo, porque si no, la inseguridad me aflorara. ¿Y qué está cocinando ese domingo, más o menos ahora, con su mente clara? Sí, sí. Mira cómo yo estoy viendo las cosas. Porque una cosa es lo que tú piensas, y otra es la realidad. Eso me lo da la experiencia. Claro. Lo primero, yo necesito tomarme unas vacaciones, física y hasta emocionalmente. Perfecto. Mantener durante 25 años la responsabilidad, 16 de ellos, de hacer un bloque diario de tres horas y medias, la super tarde, la super revista. Y en los últimos 10, 11 años, mantener la super revista ha sido una labor titánica. No, espérate, también estabas involucrado con el Pachán, el proyecto. Exacto, el Pachán. Y con Domingo Latino también. Y con Domingo Latino. Pero no toques esa tecla, que eso está bien. No, está bien, pero... Lo que te quiero decir, que ha habido mucho de trabajo. Entonces necesito una pausa. Física, mental y emocionalmente. Segunda parte. Yo aspiraría en esta nueva etapa, recibir una propuesta, una oferta, donde se utilice mi talento. Donde yo no asuma la responsabilidad que implica producir, conducir, vender, cobrar, agotador, agotador, principalmente. Exacto. Esa es mi segunda carta, ¿no? En términos de perspectiva. Correcto. Lograr hacer algún tipo de amarre que me permita incorporarme, ya sea a una empresa televisora o a una empresa productora, porque la hay, que pudieran asumirme como talento. Entonces hay la tercera opción, que es la que yo tengo ya en perspectiva también. Si no se dan esas dos condiciones iniciales, pues diseñar un programa que no me lleve tan forzado. Que yo vaya un poquito más suave. Ya la edad, la madurez, te va llevando a ver las cosas diferentes. Claro. Y preferiría un trabajo un poquito más cómodo. Quizás no con toda esa vitalidad que hay que exhibir. Y es que tú lo hagas un día perfecto. O sea, tú virinca porque tú quieres, no para que lo tengas que hacer. Exactamente. Yo estoy viendo a Domingo como un Devil Ehrman, por ejemplo. Un Devil Ehrman. En la noche. Me gusta ese. Me gusta ese. Me gusta ese formato. Y tiene material. Y tiene material. Y tiene material de sobra porque... Le conoce la historia a todo el mundo. O sea, tú tienes. Nadie va a inventar con él. Exacto. Una buena así. Me han dicho que recreé lo que hice un tiempo en Perdónenla Ahora, a Tiro Limpio. Ey. Ey, también. Pero usted nunca se le queda. Ey, también. Recrear un concepto así es la idea, ¿no? No, pero también. Sí. Tenemos opciones. Ahí estará Lidia, invitada especial. No, yo no me siento ahí. ¿Tú no te sientes? Ay, no. En Tiro Limpio. Ay, no. En Tiro Limpio. Pero qué chulo. Pero creo que las expectativas son buenas, por lo menos por la actitud y la buena voluntad que he recibido de tantas cosas. Y las empresas que colocan publicidad con estas manifestaciones que se han producido alrededor de tu figura deben capitalizar eso y apoyarte en lo que sea que tú emprendas. O sea que yo creo que también eso le da, es un termómetro. Él es potable, lo que te estoy explicando. Sí, que, 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 porque claro, tú sabes que él nunca se mete en tema tallero. No es controversial, no, exacto. Él si no tiene nada bueno que... No está metido, no está metido. O habla tú o hablo yo. Habla tú. Él dura tres meses sin venir aquí, entonces hoy no me quiere dejar hablar. Yo lo vi. Estaba acelerado, sí. Tú, si no tienes nada bueno que decir de una gente, mejor no dices nada. Cierto. O sea, tú no sales, no te metes en guisme ni controversia. No tengo temperamento ni personalidad conflictiva. No soy contestatario. Muchas veces hasta se te agreden en términos de lo que es el medio, ¿no? Yo la dejo pasar. Tranquilo. Porque si tú te pones a darle respuesta a todo el que te critica o que asume una actitud de confrontación, pues va a vivir en pleito permanente. Y no se mete en política, señores. Automáticamente los comunicadores, los artistas, la figura, se vinculan con un partido. Entonces ya el partido opuesto ya lo van a tener en contra, eso no sean brutos. Exacto. Ustedes son capital nacional. Nacional, eso es verdad. Ahora, espérate, José Luis. No, no, ya visto lo que ha dicho mi compañera, hermana y amiga Rosalindia Lora, yo creo que no hay más nada que agregar. Ay, no, espérate, yo quiero saber algunas cosas de Domingo. Dale, perdón. Vamos a ver. Domingo, en términos personales, ahora que tú estás dedicado, dedicándole un poquito más de tiempo a tu hogar, una casa preciosa que tiene yo, vecino mío. Vaya. Mi vecina. Ay. Vecino. Domingo, yo quiero saber en términos domésticos, o sea, si tú tienes aceite o si tú eres el tipo que, por ejemplo, por la mañana sale y busca el periódico, porque el periódico cae afuera. Sí. Si tú agarras y el área de tu, de tu. De tu entorno, diríamos. No puedo decir dónde está su gaseo o su fuente. Eso sí puede. Si tú ves que hay hoja, tú lo sacas, si tú tienes que coger la palita y limpiar tu piscina, la limpia. Mira, yo soy un tipo. ¿Qué tú haces en tu casa? Tú haces oficio, en otras palabras. Tú sabes hacer mangú, tú haces frito, dime. Sí, sí, yo cocino, sé cocinar y me gusta cocinar la comida criolla, porque no soy gourmet. Le hace tripita. No, 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 no. No soy comida criolla gourmet. No, 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 no. Yo te hago bien un buen sancocho, un buen azopado, una guinea quizá, unas albóndigas, unas habichuelas blancas. ¿Cuándo es una mano de bingo? No, eso es lo que yo sé cocinar. El hombre que sabe hacer habichuelas, señores, agárralo y cásese. Dícese, yo soy el mejor cocinador de habichuelas. ¿Con dulces? No, habichuelas normales. Ah, normalizar. Bueno, cuando salga el programa, él va a celebrar con una habichuelada y nosotros vamos. Yo te quiero decir, hermana. Yo soy un tipo muy llano, muy práctico. Yo no soy un hombre de pose. No, no, nunca, nunca he sido así. Y eso me ha permitido llevar una vida muy simple también. Yo he dicho siempre que soy figura de televisión única y exclusivamente cuando estoy frente a una cámara. A partir de que yo salgo ya de esa área, yo soy un ciudadano tan común y corriente como los demás. Ese es mi manera. Él hace delivery y todas las cosas. ¿Qué tú te crees? ¿Quién te organiza el closet? Yo. Tú mismo. Yo mismo. Es verdad que tú eres tan quiquilloso que tú escoges los tejidos con lo que te hacen los trajes. Ciertamente. El maestro Tony Mena. Me lo dijeron hoy. Y me dijo. El maestro Tony Mena. Aproibido muchísimo. Dile. El maestro Tony Mena, que es un excelente modista. Es un hombre que acata todas las directrices que yo le trazo para hacerme los colores de Domingo. A poca gente le han hecho desfile. Ya lo sabe. Y cómo que dice. ¿Hace el rojo? El coro, cómo que dice. ¿Cómo que dice, muchachos? ¿Cómo es? Exacto. De Domingo. Y con esto despedimos a nuestros hermanos Domingo, que he estado con nosotros. Qué bueno. Qué bueno. Súbe. El eco. Éxito. Sí, sí, sí. Pues nada, gracias, Domingo, de verdad. Un placer. Gracias por haber venido y esperamos verte pronto. Y re-invitado a tu programa, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Seguro? ¿Qué pasó? Claro. ¡Llévatelo! Continuamos con Te Vemos, señores. Ahí es. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.